¿Crees que podría ser lo que yo me considere? Sí. ¿Tú también? Sí. ¿Qué es ser una mujer? Yo creo que va más de cómo tú te encuentres. O sea, si igual hay una persona que... ¿Cómo diferencias a un perro de una perra? Con los genitales. ¿Cómo diferencias el nombre de una mujer? Conociendo a la persona. Vale, y una vez que lo conozcas, ¿cómo determinas si es un hombre o es una mujer? Pero te lo tiene que decir él, o ella. Ah, que te lo tiene que decir. Sí. Vale. Porque es una persona uno. Independientemente de la biología. Sí, yo pienso que tiene que decírtelo que X persona... Yo tengo derecho a ser mujer. Sí. Tengo derecho a ocupar una lista en la sala de ginecología y que tú tengas que esperar. Sí. Sí. Sí, o sea... Imagínate que todos los hombres que hay aquí se consideran mujeres y ocupan toda la lista que hay de espera en los ginecólogos y que todas las mujeres biológicas se quedan sin plaza para que la mire un ginecólogo. ¿Hay derecho a eso? ¿Es normal? Sí. Sí. Básicamente porque me da igual si esa persona tiene un genital de una forma o de otra... Que te dé igual la persona, sí, pero que te dé igual que tú no tengas acceso a un ginecólogo porque lo estén ocupando hombres. Es que no... Que se sientan mujeres. Claro. Es que no, es que tampoco se sientan... Es que ahí voy. No es que hay hombres que se sientan mujeres. Es que para mí entonces serían mujeres. Y si eres una mujer y estás en el ginecólogo, tienes que esperar lo mismo que yo, aunque vayas por encima... Aunque tenga huevos, tengo que ir al ginecólogo si quiero, ¿no? Yo me considero mujer, tengo genitales masculinos. No puedes ir a un ginecólogo en plan femenino si tienes huevos. ¿Cómo? Perdona, 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 perdona. O sea, sí, pero me refiero... ¿Cómo? Yo si soy mujer, quiero ir al ginecólogo y tengo derechos, ¿sí o no? Sí, pero para ir al ginecólogo, aunque tengas huevos, tienes que pasar por un proceso largo, de muchas cosas. ¿Cómo proceso? ¿Proceso de qué? Si no hay nada en la ley que a mí me exija operarme ni hacer ningún proceso con mi cuerpo, para ir al ginecólogo. A mí me parece estupendo. ¿Por qué no puedo ir yo al ginecólogo teniendo... Ah, ¿en qué? En eso que tú estás hablando. Igual no puedo ir. ¿Por qué un hombre no puede ir a un ginecólogo? Y te manda a pasear. ¿Por qué un hombre no puede ir a un ginecólogo? Sí, había que trabajar en eso. ¿Tú crees que sí debería poder? Porque si un hombre se siente mujer y quiere ir al ginecólogo, había que trabajar en eso, sí. ¿Sabes para qué sirve un ginecólogo? Sí, pero... ¿Para qué? Es que mi cabeza... Es que a mí me parece todo mal. ¿Cómo que un hombre que se siente mujer? Claro que no es un hombre que se siente mujer, es una mujer. Si en ese momento... ¿Es una mujer? Es una mujer. Sí. No es que se sienta mujer, es una mujer. Yo sí te digo que soy un impala. Pero si yo... ¿Por qué? Bien, vale. Vamos a hallar la incógnita. ¿Por qué no puedo? Porque no puedes comparar... ¿Por qué? Por ejemplo, has dicho antes. Entonces, un perro y una perra no puedes comparar un perro con un ser humano. ¿Por qué? Porque no, es un ser vivo y un ser humano. Es un mamífero y un mamífero, sí. Tú eres un homínido y él un cánido. Pero es un animal que no tiene... No tiene racionalidad. Tú tampoco puedes correr a 70 por hora. Pero es un animal, no te habla. Tampoco tienes su inteligencia motora. No tienes esa capacidad tan alta como él. Y tú tienes otras capacidades más altas. Somos diferentes, pero somos animales, sí. Machos y hembras. Pero no tiene nada que ver. Un perro no va al médico. Que no razona. No razonan como... ¿Tú crees que una persona... Como un ser humano razona. Sí. ¿Qué es razonar? Racionalizar, pensar. No, razonar y racionalizar son cosas diferentes. Racionalizar, perdón. ¿Qué es racionalizar? Pues pensar y saber gestionar tu cerebro y saber el porqué de las cosas y... Eso no es racionalizar. Sí. No. Busca la definición. Recordaros quién patrocina este vídeo. Drasambi. La marca de suplementación deportiva de proteínas y de mil productos más. Lo siento por el resto de marcas, pero top en España. Y además española de fabricación aquí en España. Y con producto de primera calidad. Agricultura responsable. No testado en animales, etcétera, etcétera, etcétera. Con patente única de su producto. Proteínas concentradas whey con la mejor materia prima del mercado. Arralac Prodán. Proteínas ISO aisladas con la mejor materia prima. Promico 295. Todos los sabores y los mejores sabores. Tenéis de todo. Para hacer postres, mermeladas naturales. Todo con productos naturales, además. Cremas de chocolate. Cremas de chocolate veganas. De cacahuete. De todo. Y todo con el 10% de descuento. Con el código descuento ROMA10. Os lo dejo en la descripción del vídeo, ¿vale? Dais el enlace. Escogéis todo lo que más os guste. Todo de primera calidad. Os lo prometo. Y todo con el 10% de descuento. Con el código descuento ROMA10. Gracias por patrocinar este pedazo de vídeo. ¿A gusto? Un animal no razona. ¿Y qué? ¿Pero y qué? Me estás hablando de que un animal no razona. ¿Y por eso un animal no? ¿Y por eso yo no podría sentirme animal? ¿Por qué yo no podría sentirme un impala? ¿Razona por qué? ¿Razona por qué puedo ser una mujer y no un impala? Porque es un ser... O sea, a ver, mujer y hombre son seres humanos. Mujer y hombre son seres humanos, pero no son iguales. No son iguales. Ya, pero tú no hablas con un impala. ¿Cómo? No hablas. No razonas, no tienes una conversación. ¿Y qué? También hay personas que no hablan. Pero es muy diferente. Pero hay personas que no hablan. Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tú no... ¿Por qué no puedo ser un impala y si puedo ser una mujer? Es la pregunta que te hago. Porque es que es más psicológico. Es más de... A ver, si yo... Es psicológico. Por lo tanto, yo psicológicamente me siento un impala. ¿Por qué no puedo ser un impala? Porque no tiene ningún tipo de sentido que quieras sentirte eso. O sea, es... ¿Perdona? ¿Y por qué tiene sentido que quieras sentirme una mujer? Porque... Porque igual has nacido con un genital con el que no te identificas. Igual he nacido con unos genitales con los que no me identifico. ¿Qué quiere decir no identificarte con tus genitales? Que has nacido con algo que no... Que no me corresponde. Que no te corresponde. ¿Podría pasarme con mis piernas? Sí. ¿Podría considerar que mis piernas no me corresponden ni cortármelas? Sí. Vale. Tú estarías a favor de la libertad de eso, ¿no? Hay gente que... El chico este de TikTok es un alien. Que se mutila las manos. La caliente se mutila. Vale, bien, bien. Entonces podrías. Bien. No, no, por supuesto. Tú estarías de acuerdo en que la gente pueda mutilarse las piernas. Si no se auto percibe con piernas. Yo no estoy de acuerdo, pero la gente tiene que hacer lo que quiera. Aunque eso suponga mutilarse el cuerpo. Si quiere. Vale. No hay que juzgar a nadie. No hay que juzgar a nadie, pero a mí me juzgas porque soy un impala. ¿Te gustan los impalas? No, yo soy un impala. Ah, vale. Perdona. Lo que quiero es saber es por qué no puedo ser un impala y sí una mujer. Porque si vosotros sois animales que racionalizáis, según vosotras, entiendo que podréis racionalizar... No, no son los animales, son los seres humanos. El ser humano es un animal, no eres una mesita, no eres un mueble. Eres un animal. Eres un mamífero o un vínido. O sea, es que siento que estás entonces comparando por igual una papelera con un hombre, un banco... ¿Una papelera con un hombre? ¿Estás comparando a un animal con una papelera? O una ballena con una mujer o un mono con un... ¿Pero por qué no puedo comparar a animales? Porque, a ver, animales realmente sí, pero sinceramente yo creo que el ser humano está muchísimo más desarrollado. ¿Desarrollado en qué? Porque yo no... ¿En qué estás más desarrollado, por ejemplo, que mi perro? Hombre, pues yo no creo que tu perro de momento sepa hablar. Mínimo que sepa hablar. Y te sepa comunicar. ¿Tú no sabes buscar rastreos a un kilómetro? ¿No puedes buscar un rastro a mil metros? No, ese es capaz de identificar. ¿El perro no trabaja, por ejemplo? Pero yo a mi nivel creo que es más importante. ¿Yo tampoco? Pero los perros no pueden trabajar. Porque no tienen derecho, según nuestro mundo. Pero los perros africanos están allí desde antes que tú. Los perros salvajes. Pero que yo no he visto a un perro nuzara, nunca. ¿Y qué? Que no puedes comparar a los animales con ese... ¿A ti tampoco te vi nunca cazar a un mamífero con la boca? Si me pongo, sí. No. ¿Tú? ¿Tú puedes cazar a un animal tres veces más grande que tú? A mordiscos. No, pero... No eres capaz. El perro, sí. Tú no. Entonces sois diferentes, no sois superiores. No, no. No, no dijimos que somos superiores. A mí ya sí lo dijo. Sí, yo sí siento que somos un poco superiores, sí. ¿Pero no sabes en qué? No, en la hora de comunicarnos. ¿Comunicarte con quién? Pues con... ¿Quién te dice que un perro tiene que comunicarse con la gente? Hombre, pues no sé. Porque al fin y al cabo estás diciendo que... Que, pues eso, si yo quiero ser un tal, pues... Yo quiero ser un impala. Sí. Me autopercibo como un impala. Sí. De hecho, soy un impala. Sí. Y vosotros me decís que no puedo. Yo no te he dicho que no podía. No, que no lo soy. Que no tiene sentido. No, a mí me da igual. Tú puedes ser lo que quieras ser. Lo que pasa, mientras no perjudicas a nadie. Sí. Y mientras no perjudicas a nadie, sí. Vale. Pero soy un impala. Y vosotras... Y vosotras... Para vosotras soy un impala. Podría ser mi amigo perfectamente. Pero soy un impala. Siendo un impala. Sí. Vale. Pensáis así, soy un impala. Sí. Y vosotras racionalizáis. Sí. Mi perro sabe que soy un ser humano. Eh, pero yo respeto... Total, que soy un impala. Sí. Vale. Conclusión, eres un impala. Conclusión, eres un impala. Si tengo que ir a un zoologo, voy. Veterinario. Y no pasa nada. No pasa nada. Y que te aconseje. Pero entonces no puedes decir que los hombres no pueden ir al ginecólogo. Escucha, es que yo soy una mujer. Vale. No sé si lo sabíais. Yo soy una mujer. Este es el trans. Este es el trans. Pues no te... ¿Esto y qué? Sí, y yo no te voy a decir que no. Y cada uno tal. Pero bueno, al fin y al cabo es como que te contradices. Dices que eres una mujer, pero luego hablarás de tú como un género masculino. ¿Cómo? Pues que no te... ¿Y si fluctúo? No sé. ¿Tenéis algo en contra? ¿No tendréis tiranteses fascistas en contra de la fluctuación de género? No. Entonces tú eres una mujer. Ajá. Vale. Entonces tú ves bien lo que yo dije antes, por ejemplo, lo que se tiene que estudiar, lo de que tú puedas ir al ginecólogo. Yo no tengo por qué ocupar una plaza de un médico especializado en tus aparatos reproductores cuando yo no los tengo. Vale. Porque si tienes un cáncer de... Claro, es que si tienes un cáncer de útero te tiene que mirar un ginecólogo especializado y un oncólogo especializado en ginecología. Y yo no tengo que ocupar esas plazas. Vale. Entonces, ¿eres feminista? No. Gracias. 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 Gracias.